El tiempo pura las penas y el corazón las heridas Pero el recuerdo se queda Hay cosas que no se olvidan Y mientras Dios lo permita Hay que gozar de la vida Si me gusta la parranda Quiero estar con mis amigos Que me canten los profetas Mis canciones y corridos Que me acompañen mi gente Mis hermanos y mis primos Soy un cabrón con los culebras Cariñoso con las damas Muy honesto en los negocios Me voy a girar con las armas No me haces copa, peritos Que es mi firma, mi palabra Cierro Sentado en una llenera Y escuchando mis corridos Dejando un cuerno de chivo Rodeado con mis amigos Con los versos recordaban Todo lo que en vida he sido Se me calentó el terreno Me buscaba por mafioso Me achacaron varias muertes Por la prensa publicaron Y como si fuera poco Hasta rifles me achacaron Muchas gracias Desde luego que sí